Estamos con una joven madre también, su ex pareja de Santos, ¿verdad? ¿Cómo era la relación contigo? Cuéntanos. Con él era todo bacán, ¿no? Pero ya de ahí se fue mal... Sí. De ahí ya se fue malogrando. ¿Cuánto tiempo has vivido con Santos? Tres años he vivido con él. Ya. Y en esos tres años, ¿cómo fue tu relación con Santos? Ya cuando tuve mi hija, la mayora, estaba de seis meses, mi hija, él me maltrató, me pegó. ¿Y cuántas oportunidades se ha maltratado este...? Una vez nada más. Una vez, sí. ¿Cuál fue el maltrato? ¿Cuñete? ¿Cómo fue? Sí, me tiró una patada acá en mi ojo y me... ¿cómo se llama? Los dientes me sacó. ¿Cuántos dientes? Tres. ¿Tres dientes? Sí. ¿Qué decía? ¿Por qué te pegaba? No me dijo por qué. Llegó borracho. Ya. Y una patada recibí aquí en el seno. Y acá en el seno estoy yo con tratamiento en trufillo y por eso... Yo he venido solo que lo... ¿cómo se llama? Que lo firme a mi hija y que lo... Es una insuidad. ¿Y a pesar? ¿Tú sigues en tratamiento hasta ahora? Sí. Hasta ahora. El golpe ha sido fuerte. Sí. O sea, ¿qué te afectó en el seno? ¿Has tenido algún, de repente, complicación? ¿Qué tipo de complicación has tenido en el seno? Eh... me duele. ¿Te duele? Sí. ¿Pero qué te ha dicho? ¿Tiene...? Dicen que está una bolita así como una lerita allá. Así dicen que está. Por eso estoy en tratamiento. La agresión que te hizo fue muy fuerte. Sí. ¿Te pateó? Sí, me pateó en el seno. Y tú ahí nomás no te separas. Tú seguiste con tu agresión. Sí. Yo... Ese mismo día yo lo llamé a mi hermana. Yo lo llamé a mi hermana, la mayora de ellos. Lo llamé que me vaya a traer porque me amenazó a matar. ¿Dónde vivían? En Cajabamba. ¿Ya? Me amenazó... ¿En la tierra del...? ¿De él? No, no. No. Su hermana vivía. Su hermana. Sí. Y de ahí lo llamé a mi hermana que me vaya a traer y mi hermana se fue a traerme. ¿Ya? Y ya pues yo me vine con mi hermana y de ahí a los días me fui a sentar en la denuncia en la... En la... de Muna. No me quisieron aceptar ninguna denuncia. ¿Por qué? No sé. Me dijeron que no. Vuelta. De ahí he venido acá antes en el teatro. Teatro que es aquí... ¿Cuándo eres tú en la plaza? Sí. Ya. De ahí he venido acá en el... ¿Cómo se llama? Ante el... ¿Y cuando estaban acá en las canchitas? Sí. Ahí. Igualito. No me quieren aceptar ninguna denuncia. ¿Por qué no te quieren aceptar? No sé. ¿Te acuerdas algún nombre? No me acuerdo. Eran unas señoritas. No me acuerdo quién es. ¿Y tú seguías con tu pareja? Sí. Él volvió. Yo me vine para acá. Al mes volvió para allá mi mamá. Y de ahí seguimos. Y de ahí he tenido mi hija la segunda. O sea, ¿te pidió disculpas? Sí. ¿Qué te dijo? Que ya no lo va a volver a hacer. ¿Ya? Ya pues, de maltratada ya no me ha maltratado. Pero sí, ya de ahí me dejó embarazada faltando un mes que nazca mi hija. Se fue él. ¿Y prácticamente te abandonó? Sí, me abandonó. No me dejaba ni gastos. Me dejaba de hambre ahí pues. ¿Ahí es la hermana? No. Acá en Gomachucu. ¿Acá en Gomachucu ya? Ya de ahí también él se comenzó a alejarse. Fue a Shiranmata. De ahí decía que trabaja de noche y no le dan permiso. No le dan permiso. Ajá. ¿Tú tienes dos hijos con él? Sí. ¿Los dos hijos lo has sentado con su nombre solo a uno nomás? A uno nada más. ¿Al último? No, a la mayora. ¿A la primera no? ¿Y por qué a la otra no lo reconoce? Hasta ahorita no hay cuando lo reconozca. ¿Por qué? No entiendo por qué. Porque según sus familias así que viven por Shiranmata me decían que él niega a su hija. Dice que no es su hija. Por eso yo dije ahí en la ronda si es que dice así yo sí lo digo que me lo llevo al ADN. Que le saque la prueba de... Claro, pues. Pero como él dijo que es su hija ya no le dije nada ya. En la bajada de rondas ¿cuál ha sido el compromiso de él? ¿Quién se ha comprometido contigo? Porque era para hoy justamente. Sí, claro. Para hoy día se ha comprometido él a venir a firmarlo y pasarle su mensualidad. Ya. Sí. ¿Desde que te separas nunca le pasa la mensualidad? No, desde ahí nada, nada. ¿Se olvidó que tiene hijas? Se olvidó que tiene hijas. Porque en Shiranmata yo también lo denuncié ahí en la ronda y él se comprometió a pasar, pero nada. ¿Cuánto tiempo tú vienes separado de este sujeto? Ya este año en diciembre, el 2 de diciembre cumple cinco años ya. ¿Durante estos cinco años tú te has podido comunicar con él para que él le pueda dar pensión para tus hijos? No, nada. No te has... No. No te has... Hace cinco años no te has tenido contacto con él. No, nada, 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 nada. ¿Ni te ha llamado él también? No, nada. Y tú, por ejemplo, ya con la otra muchacha tiene una bebé, lo ha amenazado a matar y ahora ella regresa con su agresor como tú lo hiciste en un momento. ¿Qué piensas de todo eso? Es depende de cada uno, ¿no? Porque yo no lo puedo ya decir a Ander que vuelva también, ¿no? Porque él ya ha decidido volver con él y ella con él ya es un problema de cada uno. Porque yo con él ya no estoy para volver también ya. ¿No quieres? No, yo no. Si te arrogaría ya no. No, yo no. Yo prefiero estar ya, ¿cómo se dice, con mis hijas? Tú lo único que pides es que este sujeto reconozca a la primera hija que ha tenido contigo. No, la segunda, la segunda. A la segunda hija que lo reconozca y pues pase la pensión durante los cinco años que no te ha dado y para adelante. Sí. ¿Eso es lo que pides? Es lo que pides nada más después. Lo que sí, si es que me sucede algo, responsables son ellos porque su segundo compromiso me amenazaban de mí. ¿La chica? Sí, me amenazaban. Me dijo que no le pida mensualidad para mis hijas y si es que me encuentra, dijo por ahí. Ya me dijo que me iba a pegar, ¿no? Pero como, no sé cómo eso. Ahora tú hace un momento nos estuviste comentando de que él te había maltratado y te amenazado. Incluso te había dejado golpes en una de tus partes de tu seno, ¿no? Sí. Estos gastos durante este tiempo que te vienes tratando, ¿quién está cubriendo? Yo estoy trabajando. Yo no he dejado a mis hijas encargadas con mi mamá. Yo estoy trabajando en Trujillo. ¿Y tú corres con los gastos? Yo corro con los gastos para mis hijas, vuelta yo para mi tratamiento. Estoy sola yo. Cuando tú te enteraste que este sujeto había, habría sido, bueno, lo denunció su pareja a la ronda, si tú te enteraste, decidiste venir también a hacer tu denuncia por accidente, ¿no? Sí. Yo he venido para que lo firme a mi hija y que lo pase su mensualidad. ¿Es lo único? Es lo único que quiero yo. Pero también que se haga responsable de los gastos médicos que estás teniendo, producto de los golpes que recibiste. Sí, pues eso también quiero porque no se va a quedar con ojo, porque yo mi seno me duele porque estoy en tratamiento. ¿Cuánto tiempo estás en tratamiento ya? Ya estoy seis meses. Recién tuve que comenzar, recién ha comenzado a doler. O sea, las consecuencias han venido después. Sí, después han venido las consecuencias ya. Muy bien. Sí. Gracias.